Bueno, ya sabemos dónde hemos llegado. Olomuk. En vídeo. Olomuk. La zona. La zona de Olomuk. Acabamos de llegar a donde vamos a dormir, que es Olomuk. Ahora tenemos que buscar dónde. Olomuk. Ahí está Yavin y Dapu, aunque se ve todo negro. Izquierda, recto. Olomuk, recto. ¿Recto? Sí, esos parecen industriales, sí. Le preguntamos a este. Este no sabe ni checo, tío. Venga, tira. Este nos mata, tío. Que no, hombre, que sí. Que este no sabe ni checo, tío. En serio. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué concierto! ¡Qué devento! ¡Eh, pájaro! ¡Looting, looting! Bueno, nuevo vídeo cuando ya estemos en el centro, que esto es un puto polauro.